De nada, qué lástima, otra vez será. Y continuamos aquí, en Quién quiere ser millonario, con nuestro siguiente concursante, al que recibimos con un fortísimo aplauso. Bien, ¿su nombre? Me llamo Guamedo Sánchez. Guamedo Sánchez. ¿Y viene de? De Playa Blanca, de los Arotes. ¿Y cómo se llama? Guamedo Canario. ¿Y de dónde viene? De la isla Canaria, muy gallo. ¿Y cómo se llama? Mira mi niño, me llamo Guamedo, el canario. Bien, pues, Guamedo, bienvenido a Quién quiere ser millonario. Muchas gracias. Vas a tener la oportunidad de forrarte, si eres un poco avispado. Esta es la primera pregunta. En abecedario, ¿cuál es la tercera letra? Para ello tienes cuatro opciones. Opción A, letra E. Opción B, letra C. Opción C, letra B. Y opción D, letra I. Solo sé yo, chico. Mira mi niño, porque la tercera letra del abecedario es A, B, C. La C. La C. Muy bien, marcamos opción C, letra B. No, 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 no. La C no, no, no la C. Dice que no lo sabe. Le recuerdo que puede obtener, si quiere, el comodín del 50%. No, no, digo que la C. La C. No, yo ya sé que usted la sabe, chico, porque usted trabaja aquí, ¿cómo no la va a saber, mi niño? Claro que lo sabe. Yo sé que la C, pero usted no la ve. ¿Cómo que no? No, no. Yo veo la B y sé que la B es la C. Entonces, la C. ¿Nos arriesgamos por la C? Nos arriesgamos. ¿Y? ¿Y? Cambiamos a la I. Opción D. No, no. No. ¿D de qué? ¿D de D a la D? No. No le D, no, no. No le D, no. No le D. ¿Cómo que no le D? Si usted me dice que yo D a la D, yo sé que usted ve lo que yo D. La B, no lo B. ¿Cómo? ¿Eh? Eh, eh, cambiamos a la E, opción A. No, eh, no, A. No, eh, no, A. No, eh, A. No, la C que la opción ve por la C, que es la C, la de la C. Si yo la C, no lo ve. Si usted la sabe, dígame a cuál le D. Pues ya yo estoy diciendo, chicos, la C. La D no le D. No, no, D no. No D. La B es la C. ¿Si yo la C o la D? La B que es la C. ¿Quién ve? La C. Yo sé que la B, la B es la C. No la D. Vamos a intentar, Guamedo, que me estás volviendo tonto. Vamos a intentar. Mi niño, tú eres con la povería, chico, que te pones en la cara, muchacho. Déjame ahí que yo vengo aquí y me pon la cabeza como panza burro, chico. Vamos a intentar recomponer, vamos a intentar. La opción ve que es la C. Opción ve, opción ve, letra C. Bien. Veamos, a ver si he acertado. Letra C. Y en abecedario la tercera letra es la E. Lo menos lo sentimos mucho. Lo ha tenido huevo, pero lo ha perdido. Y aquí tenemos el dinero. ¿Lo ve? Sí. Pues ya no lo ves.